Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en un video de información Solo para decirles que, bueno como pueden ver ya voy a traer un nuevo juego al canal Y el viernes no va a haber la serie de, bueno el viernes no va a ser el ultimo capitulo de LOL No va a ser el ultimo capitulo de la serie de mitos y mentiras Voy a darle una semana mas para que dejen su mito, porque como es el ultimo voy a comentarlo con Maelo Asi que por favor vayan y dejen su mito en ese video Y diganme en los comentarios que tipo de partidas quieren que juegue en GTA para que la suba al canal Pueden dejarme igual sus partidas o sus carreras en los comentarios para que yo las pruebe Asi que ya saben que hacer Solo esperen, voy a ver Que no puedo brincar con una gallina LOL Yo queria ser un aguila A ver, a ver, a ver Hay gente aqui Soy una gallina Ah como Ah como carajos Me puedo robar una moto No No No, grabando no, que hice Guardado el clip Coca, co, 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 co Soy un pollo Un pollo campero Mira Esta viendo el negro Tan 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 Bueno ya saben que hacer, asi que este video solo era para eso rapido así que nos vemos hasta la próxima no morir, esperen